La remanufactura de los vagones para el metro provenientes de Alemania, adjudicada a la empresa Talbot con un sobrecosto de más de 200 millones de pesos, es una más a la cuenta de la administración pasada en materia de desarrollo sustentable, la cual encabezaba Manuel Vital. Y es que según una acusación interpuesta desde el 2019, los vagones iban a ser adaptados a las líneas de Metro Rey por la cantidad de 1.3 millones de euros cada vagón, lo que significaba un gasto de alrededor de 700 millones de pesos, un precio que había alcanzado un experto con la empresa BGF de Alemania. Sin embargo, el gobierno intervino para agregar un sobrecosto y adjudicarle de manera directa la remanufactura a la empresa Talbot para la adaptación de los vagones a las líneas 1, 2 y 3 del metro, aunque en esta ocasión con un costo de 1.7 millones de euros por vagón, es decir, alrededor de 900 millones de pesos, precio por encima del primero que se había logrado.